¡No me ha vivido, he vivido, mi caballo, que no me ha vivido, así es! ¡Y querido, como el radio, que la de hoy puedo ver! ¡No me ha vivido, mi caballo, que no me ha vivido, así es! ¡No me ha vivido, mi caballo, que no me ha vivido, así es! ¡No me ha vivido, mi caballo, que no me ha vivido, así es! ¡No me ha vivido, mi caballo, que no me ha vivido, así es! ¡No me ha vivido, mi caballo, que no me ha vivido, así es! ¡No me ha vivido, mi caballo, que no me ha vivido, así es! ¡No me ha vivido, mi caballo, que no me ha vivido, así es! ¡No me ha vivido, mi caballo, que no me ha vivido, así es! ¡No me ha vivido, mi caballo, que no me ha vivido! ¡No me ha vivido, mi caballo, que no me ha vivido! ¡No me ha vivido! ¡Voy, voy, voy! ¡Dale! ¡Abran lugar, van a salir los carros! ¡Gracias!